Esa noche buscan al conductor que escapó después de atropellar mortalmente a un peatón. Gina Romero tiene más detalles del mortal accidente que ocurrió en Alapata. Adelante Gina. Gracias, pudimos hablar con algunos trabajadores de este sector quienes informaron a América Noticias que la víctima siempre caminaba por este lugar, pero nunca se imaginaron que un conductor que huyó le podría causar la muerte al atropellarlo. Un incidente que fue grabado por las cámaras de seguridad de esta licorería. Veamos. Un video de seguridad muestra el momento en que un chofer se dio a la fuga después de atropellar mortalmente a un peatón. El incidente se reportó en el sector de Alapata. Esta tarde, algunos trabajadores del área informaron a América Noticias que conocían a la víctima desde hace años porque él siempre visitaba la licorería de la esquina, cuyas cámaras de seguridad grabaron el momento del impacto. Ya lo conozco a él ya sobre siete años por ahí. Aquí nos veíamos todos los días ahí, conversábamos un rato, yo le daba muestros y eso. Me enteré ahorita, no lo sabía. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Antier, por la tarde, como a las cinco por ahí, que salía aquí, seis y pico de la tarde. ¿Y cómo se siente al saber que alguien... Ah, me siento mal porque es un buen hombre. Siempre estaba sentadito ahí, conversando con nosotros, con los vecinos por aquí. Le damos un platico de almuerzo, nos comprábamos comida y así era buena persona. Las autoridades señalaron que momentos después del accidente, los paramédicos llegaron al lugar y transportaron a la víctima al hospital Jackson Memorial, donde fue declarado muerto. Las personas que conocían a la víctima no sabían su nombre, pero sí señalaron que se han reportado varios accidentes en esta intersección, donde según ellos los conductores no respetan el límite de velocidad. ¿Cuál es la velocidad de esta 27? Creo que es de 40 millas por hora, y a veces se pueden pasar de hace 50, y ha habido muchos accidentes en ese lugar. ¿Y hay espacio para los peatones? No, no tiene, no hay mucho. A veces también el sistema de parqueo, que es bien malo de este sector en la 21. El accidente mortal se reportó el pasado miércoles después de las 11 de la noche en el sector de la 27 avenida y la 21 aterras en el noroeste de la ciudad de Miami. En el video de seguridad se puede observar que en el momento del impacto la víctima posiblemente empujaba al carrito de mercado con el que solía pasear por el sector. Y recuerde si usted tiene cualquier detalle o información que ayude con el arresto de ese conductor que huyó, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade, al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero.